Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 19 Modo Carrera Continuamos con el Sandalán en este sueño, la Ascensa o la Premiere Que vamos bien encaminado, falta mucho, no tanto pero falta Puede pasar cualquier cosa, lo bueno es que le estamos sacando una buena ventaja al séptimo, que es el boro Antes de comenzar con todo, con todo, con todo, con todo, quiero decirles que ya tenemos activado el código de creador de Fortnite Es AZ Games, así que si tenés pensado comprarte alguna skin, algún baile, te querés comprar algo para tu cuenta Podés utilizar nuestro código, es muy simple, abajo a la derecha te aparece para poner código de creador Y no te sale ni más caro ni más barato ni nada, te salen los mismos pavos nada más que parte de ese dinero nos ayuda a nosotros No va todo para Epic Games, que está lleno de guita, sino que va un porcentaje para Epic y un porcentaje para nosotros Y sería una gran ayuda, así que si sos de comprarte skins, si sos de comprarte baile, si sos de comprarte picos Bueno, lo que sea de Fortnite, podés utilizar nuestro código de creador que la verdad que nos ayudaría un montón Dicho esto chicos, algo que nada que ver con el gameplay, pero que lo voy a tratar de decir siempre al principio Para spamearlo Vamos a jugar hoy contra el Sheffield y contra el Birmingham Nuevamente dos partidos, iba a meter tres, pero sigo con lo justo con el tiempo Últimamente los últimos 5 o 6 gameplays que he grabado, siempre al límite con el tiempo Ya me iré a desagotar, a liberar un poquito más, a tener más tiempo de grabación Entonces ahí voy a jugar tres partidos Quedan 5 gameplays para finalizar la temporada, jugando 4 gameplays de 2 partidos y uno de 3 Así que quedan 5 gameplays para que finalicemos con esta temporada Chicos, vamos a ir directamente al primer partido, vamos a ir frente al Sheffield United Lindo partido el que se nos viene Son equipos que están peleando más abajo que arriba Tendríamos que tratar de aprovechar Y vamos a ir así Tendríamos que tratar de aprovechar, ganar y sumar de a 3 para seguir prendidos arriba Voy a armar la formación, voy a ir con la B y algunos cambios Y vamos al partido frente al Sheffield Primer partido de este gameplay Se nos viene el Sheffield United Equipo que si no me equivoco Si no me equivoco ascendió a la Premier League en Villarreal Es el equipo donde actualmente se encuentra Woodroom Un jugador que nosotros compramos acá en el Sunderland Ataja Vickers Resume de cuenta, bueno, seguramente en el cambio que dice Ah, está bien, sí, entiendo Bueno, de paso le damos un par de minutos y ya están 70, 71 de media Está muy bien El Sheffield creo que es un equipo que acaba de ascender a la Premier Igual no estoy muy seguro Pero me parece que sí Y es el equipo donde está Woodroom Jugador del Liverpool Creo que lo cedió a préstamo al Sheffield Y todo el mundo habla muy bien de Woodroom Y tanto en el FIFA anterior como en este Ya estaba como gran promesa Como un gran potencial a entrenar A ver, vamos por la misma Pasa, sí, pasó, pasó, pasó A ver, Campbell Está guay, chicos, eh Y bastante suplentes en este partido Abrimos la cancha Eh, me pasaste, y sí A ver, James Uy, sí, por acá Sí, 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 sí Ah, qué lastima Y pegale como viene Está bien, está bien, está bien Había que tratar, había que tratar de terminarla La tuvimos en el comienzo Equipo más débil que nosotros El que estamos enfrentando Tendríamos que ganar Pero ya sabemos cómo es esto, ¿no? Los partidos se nos están haciendo cada vez más duros Qué buen toqueteo ahí Pasa Eh, uf, qué tía No, 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 acá hay una de más Tomá Le podría dar al arco Pero, uf Está difícil Muy metido atrás del Sheffield A veces se complica más Cuando un equipo así se te mete atrás Uf, me la robaron bien Cuando un equipo se te placa tanto atrás Se te complica más que un equipo que te ataca Porque obviamente no repliega Y es difícil Es, es difícil Sinceramente Es bastante Bastante Uf, qué buena gocha Qué buena gocha Lo metió arriba Bien, 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 bien Impecable Salimos Y a ver si podemos meter una contra Y anda que Ay, era buenísima Era buenísima Era buenísima Bueno, parece Que el medio campo Está pasando bastante desapercibido Por el momento ¿Cortamos? No cortamos No cortamos Bueno Nos paramos bien Nos ordenamos Nos ordenamos Nos ordenamos Uy, uy, uy Bueno Corner Corner para el Sheffield Corner para el Sheffield United Ojo con esta Arriba Bien Cantwell Ah, y otro corner, ¿no? Sí Otro corner Arriba Vamos, Wallbrook Vamos con esta Tomá Tocamos Epa Epa Que va un fuerte abajo Abrimos Eh Y Wike Vamos Wike Ah, y era buena Nos queda otra vez, eh Nos queda otra vez Podemos rematar Podemos rematar Bombita Enganche y bomba No, horrible Y pégale Ah, buen remate Buen remate, buen remate Pero se la queda el arquero La tuvimos En 32 Esto sigue 0 a 0, eh Esto sigue 0 a 0 Partido parejo Sí podría decirse Que somos un poquito más nosotros Pero No la locura No la locura Uy, ahora Uy, menos mal Menos mal Bueno, salimos A ver si podemos meter una contra Dale Cantwell Dale Cantwell De los pocos titulares Que está jugando en este partido Eh Y sí No te puedo creer De buena la intención Pero Muy jugado el pase Demasiado jugado Demasiado jugado En el banco Maja, eh En el banco Maja Que sí Seguimos así con este resultado O peor Si no mejoramos en el resultado Maja Eh O sea, si no pasamos al frente En el resultado Maja seguramente Va a entrar bastante tempranito En el segundo tiempo, eh Bien ganada Y salimos Vamos con esta Uy, me recontrapecaste Pégale Catermall Sí, papá Adentro Catermall Que perdió la titularidad Hace poco Y nada más y nada menos Que cuando es titular Aparece con un gol Aparece con un gol Diciendo Eh Bueno Yo estoy acá Igualmente No va a cambiar mi parecer El titular va a seguir siendo Onien Porque también tiene gol Como Catermall Hasta más que Catermall Y me gusta el remate De media distancia y demás Así que va a seguir siendo Onien Y McAllister El medio centro titular Pero esto habla bien De que tenemos Un lindo recambio Para cuando se los necesite ¿Sí? Porque no siempre Vamos a jugar Lo verán ahora Por ejemplo No podemos jugar siempre Con los mismos jugadores Entonces Obviamente El recambio es importante Tener buenos delanteros Ustedes dirán Gonza ¿Para qué querés un delantero? ¿Para qué querés buenos delanteros? Si tenés a Meja Dale con Meja Maja Y Mecha Que se me hace un trabalengu Muchachos Maja y Mecha Maja y Mecha Mecha, Maja Mecha, Maja Mecha, Maja No es tan difícil No es tan difícil Gonzalo No es tan difícil A ver Vamos al segundo tiempo Como les decía Es importante Tener buenos Eh Buenos Jugadores Suplentes ¿Sí? Porque no siempre Vamos a jugar con lo mismo Le decía recién Tanto Mecha Como Maja Eh Son los titulares ¿Sí? Pero Uy acá Pa' bien Pero Necesitamos delanteros Que jueguen bien Porque ¡Ay! La pelota que me pellizcó La pelota que me pellizcó La pelota que me pellizcó Bueno Estoy aprovechando Es increíble Ahora están pasando más A mi favor Que en mi contra Qué buena gocha de Mumba Qué buena gocha de Mumba Eh Y atrás Y Mumbita Tengo unas ganas de darle con Mumba No, pero Vamos a tener que tocar Catermall Abrimos Y anda Sí, 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 sí Enganche de Wadbrum Y bueno A ver qué pasa Qué buen centro ¡Wike! ¿Ven lo que les digo? Lo de Wike Chicos Es muy serio Pero de verdad es muy serio O sea, tiene Ah, no, 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 no No dije nada Es Cantwell Es Cantwell Es Cantwell Es Cantwell Bueno, ¿ven cómo aparece Cantwell de 9? ¿Ven cómo aparece Cantwell de 9? Que ustedes Eh Quizás Les habrá parecido raro Los partidos que a Cantwell Lo he puesto de 9 Pero Este Va muy bien de arriba Tiene un gran porte físico ¿Qué hago? A ver Hay algo que yo no entiendo El FIFA Teago Almada Me aparece como MC Teago Almada No es 5 O sea, volante central Teago Almada No es medio como enganche O extremo Escurridizo Rápido Yo lo tengo visto así Acá FIFA Flasheó Flasheó FIFA Pero bueno Este Yo no lo voy a poner de MC Obviamente Bueno, buena plata ganada Y estamos 2 a 0 arriba Lindo partido Estamos ganando de momento 3 puntos que valen mucho Para seguir soñando con Conseguir el El ascenso Para seguir soñando con conseguir el ascenso Falta mucho acá Bien Vickers Nada de nada Perfecto Se nos viene Ay La pelota que tapó Vickers Chicos Vickers Haciéndole competencia A McLaurin Ustedes acaban de ver la pelota que tapó No hay repe de esto Bueno, acá cambios Teaguito Almada a la cancha McGee de la cancha No pasa en la repe de esta Tremenda tapada de Vickers Tremenda tapada de Vickers Era el descuento del Shiffy Era el descuento del Shiffy Tenemos a Teaguito Almada Entonces chicos Por izquierda Teaguito Almada por izquierda Acá lo tenemos Ahí lo tenemos seleccionado Estoy viendo Después voy a entrar a mirar La altura que tiene Y voy a mirar en vida real Cuanto mide Porque me parece que FIFA flasheó hasta en eso Lo veo demasiado alto a Almada La cambiamos todas Uy, si pasa buenísima Ah, enhorabuena Lo estoy viendo Demasiado alto a Almada Es más Yo lo tengo en vista Más chiquito Pero Quizás está bien la altura Uff Dura patada Pero quizás Mide eso Lo que me parece raro Ya les digo Es ver a Almada De volante Que sea supuesto MC Cuando es MSO Tranquilo Pero para mí Sin dudas Es MSO Uff La vi adentro La vi adentro Muchachos Otra vez nos salvamos Ya está mereciéndose Bastante El descuento El Che, acá con quien toco Están todos marcados Bueno, abro la cancha igual Está mereciendo Hace bastante ya El descuento El Sheffield Y vuelvo a decir lo mismo Con Tiaguito Almada Me Uff Ah, bueno Pero cómo entraron a pasionar Me parece muy extraño Lo de que aparezca como MC Es Ossai Pero Recontra Ossai Bueno Matheus Por Flanagan Bueno Lo hacemos Para dar descanso Maja No va a entrar Obviamente Maja no va a entrar Ya estamos 2 a 0 Lo cuidamos No tiene sentido meterlo Bien Tocamos y tocamos A ver Quiero jugar una con Almada Que ha tocado poquitas pobre Vamos Almadita Vamos Almadita Es buenísima Es buenísima Y dale bomba Ah, viene Almada Viene esa diagonal Bueno Como verán Lo voy a hacer jugar Casi siempre por izquierda Porque Según tengo entendido Bueno, yo con el tema De los pies hábiles Soy bastante malo Pero Me parece que es Derecho Entonces lo meto por izquierda Para que haga esa diagonal Y tenga el perfil cambiado ¿No? Obviamente Este, bien ganada Y no la ganamos Bueno, menos mal que estamos a 0 Si no estaríamos sufriendo En esta última jugada Porque se podría venir el descuento Bien, Víker Siempre bien parado Bueno, muchachos Gran victoria la que estamos consiguiendo Buen saque para Chaguito Almada No pudo controlar Pero llegó Pero llegó Una más Una más No, no pasa, no pasa, no pasa No, no pasa Bueno Muchachos Tiempo cumplido Se termina el partido Gran victoria la que conseguimos Vamos al siguiente, chicos Y viene el Birmingham Frente al Birmingham, chicos Tenemos jugadores convocados A la selección Muchos me decían que Tema También convocan por Sparring Así que no sé por qué será Pero tenemos a Gucci A McLaughlin Y uno más Que no me acuerdo quién Este, así que Estamos con algunos suplentes Juntos jugadores Tanto Mecha como Maja Los dos A ver, Cantwell Cantwell Frenamos Es buena Ay, era buena Bueno, no importa Ya tenemos, tranquilos Tocamos Bien, bien, bien Buen toqueteo Buen toqueteo Eh, sí, y sí Están puestos bajos Sí, están puestos bajos Tenemos que aprovechar A ganar estos partidos Porque cuando tenemos Equipos complicados Se nos Se nos complica aún más Pero la jugada recién Si terminaba en gol Era para cerrar la Era para cerrar la cancha Arriba Bien, cortado Impecable Y llega a Met Y no, era Maja No era Mecha Bueno Toquetea al Birmingham Toquetea y toquetea Uy, esto no me gusta Miren dónde pasó eso Ustedes miren dónde pasó esa pelota No Bueno muchachos Nos hablamos de Milagro 18 Esto recién comienza Y estamos 0 a 0 Estamos de a poquito Con las victorias Que estamos consiguiendo Y los buenos resultados Eh, asegurando Entre comillas Asegurando, ¿no? Porque no tenemos nada asegurado Pero de a poquito Estoy diciendo Eh, ay, ay, ay Aseguraríamos Los play-offs, ¿sí? Algo importante Ya por lo menos Jugar esas semifinales Para después Que nos lleve A la gran final Y poder Lograr el ascenso No va a ser nada fácil Porque nos vamos a enfrentar A equipos Ahí sí va a ser Va a ser totalmente duro Bien despejado Va a ser totalmente duro Pero bueno Ya jugarlo Es algo bueno Ay, ay, ay Ay, Vickers Muchachos Me está haciendo dudar Este arquero, eh Con McLaughlin Lo que pasa es que McLaughlin Hasta que se me retiro O baje de media No va a dejar de ser el titular Porque ya es un histórico Pero tenemos arquero asegurado Chicos, eh Tenemos arquero Asegurado por un largo tiempo En el Ay, no se me fue Menos mal En el Sandalon, eh Porque cuando no esté Más McLaughlin Tenemos totalmente asegurado Ay, era buena A Vickers Que es un gran arquero Acá la hice mal Tenemos 30 ya, eh Atención con esta Esta me encanta Esta me encanta Mecha, mecha, mecha Mecha, mecha Mecha, mecha Mecha, mecha Mecha Gol, 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 gol Mecha Y uno más Para su cuenta Para Bruno Creo que se llama El chico que está haciendo La El conteo del Gol De los goles Estaría bueno también Lo que pasa es que no sé Si alguien tendrá El conteo total De los goles Que lleva Eh Maja En el Sunderland O sea Contando toda la temporada Anterior y toda la temporada Esta Lo que pasa es que Bruno Que está contando los goles No sé si llevarás la cuenta De todos los goles Porque quizás estás contando Liga Pero hay que recordar Que Mecha Tiene goles En Carabao Tiene algunos en FA Cup Al igual que Maja Si Entonces No sé si están Están llevando la cuenta total Me encantaría saber La cuenta total De todos los goles Que llevan Mecha y Maja O por lo menos Mecha Pero no sé si alguien Llevará la cuenta O si tendrá la estadística Sería genial Si no Bueno No hay problema Pero la verdad que Mecha Si está por encima de Maja Porque la verdad que Tiene En esta temporada Tiene los mismos goles Que Maja Y en la temporada anterior Maja No anotó mucho Estoy un acero Y yo quiero cancelar Y picar la pelota Me pueden decir Que carajo estoy haciendo Por qué no le rompí el arco Por qué no le rompí el arco Quise hacer un broche de oro Chicos Quise hacer un broche de oro La quise picar No era momento Era momento De hacer el segundo Y después si Si tenemos algún mano a mano Picarla o algo Pero no Acá la sobré Merezco que el Birmingham Me empate el partido Sinceramente Por banana Por payaso Era el gol de Maja Era el gol de Maja Chicos Acá la canchería Sin sentido Uy Lo merezco igual Si me hacen el gol Si, si No, no Es que Es que Es que estaba Es que estaba Marcado Es que estaba cantado Es que estaba Totalmente cantado Totalmente cantado Me lo recontra Merezco Por payaso ¿Por qué no le rompí el arco? ¿Por qué no le rompí el arco? Llega el gol del Birmingham Y ahora Ahora Por cancherear Me pasa esto Por cancherear Estoy empatando el partido Pero qué Payaso Que soy Por subestimar Por subestimar ¿Ven lo que pasa? Acá tienen un aprendizaje Nunca subestimen a nadie Nunca sobren a nadie Nunca 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 Ay, ay, ay Qué payaso Bueno No importa Salimos Se puede Se puede Se puede conseguir El 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 Se puede conseguir La victoria Iba a ser el empate No, la victoria Pero lo que acabo de hacer acá No tiene nombre y apellido Toca el Birmingham No, lo que me falta Es que lo pierda Y alta elección Me va a quedar Alta elección Me va a quedar Miren, córner Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cambio Mumba por canguel No, no, no Cambio extraño, ¿no? Bueno, ojo Sácala de ahí Sácala de ahí A ver si gano No, imposible Ay, ay, ay No, no Es que Lo termino perdiendo Si sigo así, ¿eh? ¿Por qué? No, no, no ¿Por qué la quise picar? No entiendo No, no, no No entiendo Tenía la definición Para romperle el arco Y la quise picar Como si estaríamos Ganando 3 a 0 Salimos de abajo Vamos, Maja Revancha Hay que romper el arco Ay, la tapa al arquero La tapa al arquero La tapa al arquero La tuvimos, chicos Buena jugada Buena jugada Hacemos el lateral rápido Vamos a aprovechar el momento Onien McAllister Bomba ¡Sí! ¡Alexis! Buen gol de Alexis En media distancia Bien, 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 bien Me parece que estoy pensando En darle la 10 a Alexis Sacarle la 10 a Tavernier Porque Tavernier Desde que le dio la 10 No hizo más goles No sé si es digno de llevarla Vamos a meter a Robson por Catwell Sí Vamos a hacer ese cambio Buen gol de McAllister, chicos Según gol en la... Según gol Segundo gol en la... FL Championship Este... Y estamos ganando 2 a 1 Pero no confiarse, como digo A estar tranquilos Porque... Este... Bueno, puede pasar cualquier cosa, eh Puede pasar cualquier cosa Eh... A defender A no subestimar Y a tratar de buscar el tercero Si se nos da la oportunidad Si se nos da la oportunidad Bien, despejamos Y respiramos Se nos viene el Birmingham Ah, no, no, no Pero yo no puedo creer esto Yo no puedo creer lo que pabé hasta el... Lo abierto que quedaba Y el rival tendrá que ver ahora Cómo... Lo abierto que quedamos Por favor Lo abierto que quedamos No, 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 no Los centrales muy abiertos Bueno, cambios, chicos Afuera Tabernia, dentro Almada Afuera Maja, dentro Ketia ¿Sí? Realizamos cambios 2 a 2 Increíble partido Increíble A ver No me estaría Disgustando el empate Porque estamos bien en la tabla Pero me deja el sabor amargo Por esa picada Que quise hacer con... Con Maja Simplemente por eso Abremos acá Almadita Córner La tuvo Almada La tuvo el pibe, chicos La tuvo Almada La tuvo el pibe Hay un buen... Igual si va a cualquier lado La pelota Menos mal que pegó en la cabeza Pero bueno Córner A ver este centro Horrible Eh... McAllister Uy, qué bien que la bajó Almada, pegale como viene ¡Suuu! ¡Oh, oh! ¡Sí, papá! Se juntaron los argentinos McAllister para Almada Ahí adentro Gol de Tiaguito, chicos Gol de Tiaguito Almada 3 a 2 Tremendo partido Y qué remate No, no, pero ¿Cómo la bajó McAllister? ¿Cómo bajó esa pelota McAllister? No, no, no ¿Cómo mató esa pelota McAllister? Por favor Tremendo sablazo después de Almada Pero cuenta como palo esto, eh Para Marquitos Eh... ¿Cómo bajó esa pelota? Por favor 3 a 2 ¿Cómo bajó esa pelota McAllister? No, no, no Terrible Bueno, 3 a 2 El partido está abierto, así que No nos confiemos porque Ya saben lo que puede pasar Ya saben lo que puede pasar Chicos, Gol de Tiaguito Almada No lo puedo creer Tremendo Tiaguito Almada Tuvo una ya Minutos antes Y luego tiene esta revancha Con un remate Tremendo 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 que pegan el palo Y entra 3 a 2 arriba Tiaguito Almada Que quiere ser futuro crack Uff No, no, no No, por favor Tapa Vickers Tapa Vickers Va a ser amonestado Robson, chicos Itzan Robson Que lo metimos por Candwell Ojo Uff Van a tocar corto, eh O no Uff no Vickers Bien Vickers Eh... Puede ser contra No, tampoco Bien, 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 bien Salimos Uy, Tiaguito Almada Uy, Tiaguito Almada Enganchamos Me pasaste Qué bien, Tiaguito Por favor Sí, en medio Ah, lo que me acaba De sacar Es arquer Ah, la pelota Que cacheteó La tuvo que tea La tuvo que tea Definió bien, eh Se metía pegadita No Terrible 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 La pelota sacó Monocorner A ver Es buenísimo el centro Pégale como viene Dale No se entendió nada Chicos Últimos tres minutos Estamos consiguiendo Una linda victoria De momento Falta todavía Hay que tenerla Hay que tenerla No llegó a tenerla No, no, no Acá fue clave Lo de McAllister, eh Clave de McAllister Porque hizo un gol Y después la pelota Que mató La pelota que bajó Fue increíble Chicos Cortecito Vamos al menú A ver cómo estamos En la tabla Y demás Bueno, ya me encuentro En el menú Muchachos Estamos Cuartos De la nada Aparecemos Cuartos Y con dos partidos Menos Con dos partidos Menos Pará, pará, pará Que dependemos De nosotros Para el ascenso Directo De momento Porque si ganamos Los dos partidos Pendientes Que tenemos Nos iríamos A 74 puntos Si no me equivoco Y quedaríamos Si, si Y quedaríamos Dos puntos Arriba del Brighton Wow 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 Chicos Increíble el momento Que estamos pasando Y nada Tabla de goleadores Ahora aparece Mecha Y Maja Con 11 Los dos juntitos Ahí Y En asistencias Había visto Que tenemos Sacando El con 7 Si Tenemos Sacando El con 7 Asistencias Chicos Acá voy a dejar El gameplay Próximo Se nos viene El Charlton Que siempre nos costó Que están De sense Directo Pero siempre nos costó Y el Eatswitch Si Lo que si No se si Meteré 2 O meteré 3 Veré Si metemos El Preston Bueno Lo iré viendo Lo iré viendo Chicos Muchas gracias Por el apoyo En el siguiente gameplay Nos vemos con mucho más Este Y nada Nos vemos con mucho más Estamos En una linda posición Soñando Por que no Con el ascenso directo Estábamos como que Veíamos probable Solamente los playoffs Y ahora Vemos también viable El tema del ascenso directo Por que no Chicos Muchas gracias Y en el siguiente gameplay Nos vemos con mucho Pero mucho más Un like Si Si llegaste hasta esta parte Deja un buen like Que ayuda mucho Para ver que la serie Es apoyada Y demás Chicos Nos vemos en el siguiente video Un gameplay Adiós